Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios no sales Decirte ya que te quiero Y aunque llores y te mueras de pena Y te arrastres de dolor y de queja No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Ya que no le entra ni puñales Y la culpa tú la tienes Perdona tus falsedades Ya tú ves que no me importa que digas Que tu amor ya lo perdí, que es ajeno No me apeno, no me apeno Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Que no le entra ni puñales Y la culpa tú la tienes Perdona tus falsedades Ya tú ves que no me importa que digas Que tu amor ya lo perdí, que es ajeno No me apeno, no me apeno Corazón de acero Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Porque tu amor me olvidó Oh, 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 oh Gracias por ver el video